hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a enseñaros una nueva prueba de pago de una página llamada fans de donde podemos generar además de ganancias de dinero a través de paypal visitas referidos seguidores en nuestras redes sociales es una plataforma muy buena para conseguir este objetivo de aumentar nuestras redes y así llegar a un mayor público desde aquí lo que voy a enseñaros es un poco el pago y luego un poco en funcionamiento de la página que podemos usarla bien o para generar ingresos o bien como he dicho para conseguir más seguidores más visitas a nuestras redes sociales la prueba de pago ha sido a través de paypal han sido un total de 15 bueno para el pago ha sido 15 con 14 pero he recibido 14 con 0 5 porque me han restado una pequeña comisión al recibir el dinero como podéis estar viendo el tiempo que más pago ha sido recibido en unos 24 48 horas y también deciros que para obtener este pago si no tenéis muchos referidos se va a hacer un poco más lento es decir no es muy aconsejable utilizarlo para ganar dinero principalmente ya que es una página que su enfoque principal está en pues promocionar nuestro youtube nuestro facebook nuestro twitter nuestro instagram etcétera además de poder hacer una especie de visitas a nuestros links de referidos de nuestras páginas que también las podemos usar para eso pero bueno también se puede generar ingresos y eso es lo que queréis hacer aquí estáis viendo la prueba de pago y aquí tenemos find slave aquí tenemos el apartado principal de earn donde tenemos las formas de ganar dinero como se gana dinero con puntos visitamos aquí en facebook visitamos y tenemos que darle un seguir o me gusta en este caso un me gusta a las páginas que nos aparecen aquí en los puntos que nos van a dar son 1.15 y 1.35 para cada una de estas en instagram tendríamos que seguir en twitter tendríamos que seguir tráfico simplemente visitar la página y en youtube o bien ver el vídeo o bien suscribirse a la plataforma para ello enlazaríamos con nuestras diferentes cuentas de redes sociales y para poder generar ingresos simplemente pincharíamos damos aquí a facebook por ejemplo podríamos dar aquí a que ok y como hemos comentado en facebook o simplemente con pulsar en me gusta en la página que nos aparezca pues contabilizaría los puntos como podéis estar viendo aquí a la derecha tenemos un saldo de créditos en puntos y en dinero en este caso en euros aquí ya cargado le daríamos a me gusta abriríamos la segunda es el mismo proceso y ahora vais a ver cómo se va a actualizar el saldo le damos otra vez aquí a me gusta si yo simplemente hago eso sin cerrar estas páginas le doy aquí a actualizar el botón de actualizar 127.64 por 130.65 hemos ganado un céntimo y unos cuantos puntos esto ya lo podemos cerrar y sería lo mismo con el con el resto de digamos de anuncios que aparecen en el panel de earn también podemos configurar o en este caso nuestra cuenta para promocionar nuestras redes sociales aquí en account your campaign aquí añadiríamos nuestra fanpage de facebook nuestra cuenta de instagram nuestra cuenta de twitter nuestra cuenta de youtube de google y también tráfico que es para promocionar links de referidos o de páginas que podemos tener aquí deciros que si añadimos una campaña van a restarse por visitas puntos y a consecuencia va a bajar nuestro saldo por eso antes de activar la campaña que tiene claro si queremos solo generar ingresos o queremos promocionar nuestras redes porque en el momento que lo aquí vemos en cualquiera de estas campañas aquí a la derecha nuestros puntos según vayan visitando los diferentes usuarios a nuestro nuestra publicidad van a restarse los puntos así que hay que saber exactamente qué es lo que queremos hacer y principalmente estos son las dos funciones que yo al menos utilizaría en final se ve que tiene muchas más configuraciones aquí que también podéis entrar y echar un vistazo pero principalmente podemos o ganar referidos o visitas a los seguidores a nuestros a nuestras redes y nuestras páginas o bien ganar dinero visitando pues a los links que nos aparecen en earn y bueno principalmente ese funcionamiento de fans de una página que lleva ya bastantes años en línea y que podéis estar viendo si propones proponéis sacar dinero vais a poder porque esta página esta página está pagando está funcionando perfectamente y ya desde aquí espero que os haya servido y ayudado bien a conocer esta página o bien a conocer que está pagando que sigue pagando y cualquier duda o sugerencia abajo en la caja de comentarios me la podéis dejar y nos vamos viendo tanto en diferentes artículos en llena tus bolsillos punto con como en vídeos aquí en ya tus bolsillos nos vamos viendo en siguientes adiós